muy buenas a todos chicos aquí mi baracho en gta 5 online de playstation 4 barra x1 barra pc en este caso una playstation 4 el que está hablando ahí a la derecha que soy yo no soy yo o sea yo estoy relatando este es un vídeo sacado del directo para que hacerlo así como para ejemplificar pero yo estoy relatando después afuera no fue eso va a ser que la boca no me coincide porque no estoy relatando sobre el vídeo como tal me entendí que estamos haciendo estábamos hackeando con la huella mi baracho odio la huella no las entiendo no sé qué sé yo no sé cómo se hace nunca entendí como es chico chico yo tampoco sé para la cosa que vengo a darte una solución tengo la solución para vos definitiva de cómo hackear de forma y si y si y si pisi de forma muy fácil estas hermosas huellas dactilares agradezco a todo esto al señor agustín 95 14 h dejaré el link de su canal en la descripción de este bonito y hermoso vídeo casi casi tan bonito como yo no llega porque bueno hay que llegar a esta hermosura pero casi tan lindo como yo así que muchas gracias por tu aporte porque al señorito agustín 95 14 hd se le ocurrió una genialidad y qué genialidad se le ocurrió al señor agustín él dijo hay una huella hay dos huellas tres huellas cuatro huellas cuántas huellas son empezó a hacer hackeo 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 y empezar a sacar print 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 de pantalla sacaba todo print de pantalla y se dio cuenta que las huellas son siempre las mismas cuatro huellas siempre las mismas cuatro huellas entonces la segunda genialidad que se ocurrió dijo pues si son cuatro huellas y son siempre las mismas pues entonces las soluciones también voy a hacer print de pantalla de las soluciones porque siempre te ponen las mismas las mismas opciones para elegir te pone ocho opciones de las cuales vos tenés que elegir cuatro pero te las pone en otro orden eso sí yo ahora te voy a poner las cuatro fotitos las cuatro huellas la voy a enumerar para que vos hagas pausa en el vídeo y hagas un print con tu celular un print de pantalla a la foto 1 a la foto 2 a la foto 3 a la foto 4 y te lo guardes en tu celular o si estás jugando en pc guardarlo en el escritorio de tu pc o donde quieras pero bueno hacete un print de pantalla todo esto porque cuando vayas a hackear qué vas a hacer vas a ver vas a tener tu huella vas a decir a ver cuál es la huella 1 2 3 4 pone que encontrarás que es por ejemplo ahora yo voy a ponerte la fotito te voy a poner con un número para que vos sepas te voy a poner por ejemplo la huella número 1 la huella por uno ponele sexta y tenés las cuatro opciones válidas acá te las dejo esta número 2 y las cuatro opciones vale yo sé que pasan rápido pero vos pone pausa en el vídeo aparte lo voy a poner varias veces en el vídeo ahora así que no vas a tener ningún problema lo que sí quiero aclarar lo siguiente las huellas son las mismas cuatro de siempre son siempre las mismas cuatro huellas pero las opciones que vos tenés a la izquierda para elegir también van a ser las mismas y la solución va a ser siempre la misma pero no necesariamente en este orden o sea los por ejemplo en el 2 que están los últimos cuatro en el 2 quizás a vos te aparezca en otro orden así que guarda simplemente fíjate cuáles son en qué orden te figuraron a vos y respetar los blanquitos estos y marcarlos en tu orden que te aparecen en tu juego porque esto sí es aleatorio pero la huella grande la general la que te aparece ahí son siempre las mismas cuatro así que está de nada te solucioné la vida ella lo sé para eso estamos claro así que bueno agradezcan le hago tiempo que es mérito de ella simplemente ha sido un mero transmisor de información así como el dengue transmite enfermedades yo transmití información y algunas enfermedades mentales también pero es otra cosa señoritos hasta acá llegamos con el vídeo de hoy bopa se prende lo que quieras si te gustó pues entonces dale like suscribirte al canal si no lo estás compartido con tus amigos comentarme lo que quieras nosotros nos vemos en la próxima con algún hackeo de huellas dactilares y si no nos vemos nos chocamos 집 Franco lalala lalala lalalala lalala 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 lalarala Secretary Thanks a ti que nosrollamos ¡Suscríbete al canal!